Hola, en este momento quiero explicarte de una manera muy sencilla cómo funcionan las redes neuronales artificiales y presentarte un ejemplo utilizando la librería TensorFlow de Python. Vamos a empezar por decir que una neurona artificial funciona de la manera que vemos en este diagrama. Es una semejanza o símil que se hace a las neuronas biológicas, donde por aquí tendríamos las dendritas, que es por donde entra la información. Por acá vamos a tener el cuerpo de esa neurona, que es precisamente donde ella se activa o permanece inactiva. Todo eso va a depender de qué tan fuerte sea el estímulo, como por decirlo así, para despertarla y vamos a tener el acción que es la salida, que podría bien conectarse con otras neuronas. En el contexto de los sistemas, las entradas van a ser matrices de datos que van a ingresar a esa neurona. Esta sencillita se llama perceptron. Cada una de esas entradas va a tener un peso denotado aquí con la letra W. ¿Qué sucede en el cuerpo celular? Lo que va a ser la neurona es coger cada uno de los valores que se recopila de esto, que como ya te dije puede ser una matriz o un arreglo de datos, un array, y hace una ponderación, que es esto que vemos aquí abajo, donde vamos a decir que vamos a coger cada una de las entradas y la vamos a multiplicar por su peso y entonces aquí hacemos esta función de sumatoria. Haz de cuenta que esto es muy similar al valor esperado matemático. Luego vamos a tener una función de umbral. En esa función de umbral es ese límite por el cual vamos a determinar si este estímulo que entra por acá va a activar o no va a activar a la neurona. Por ello, después de la sumatoria hay algo que se llama la función de activación. Esa función de activación puede ser cualquier función matemática, es decir, una ecuación lineal tipo y igual a mx más b, una función de identidad donde simplemente arroje el valor de x, puede ser una sigmoidal, una exponencial, etc. ¿Cómo funciona la neurona? Aquí, teniendo este umbral, vamos a decir que si el valor ponderado de las entradas multiplicado por cada uno de esos pesos y eso en sumatoria superan el valor del umbral, se va a aplicar la función de activación, es decir, esa neurona va a convertir esa información. Si no, va a permanecer inactiva. Luego vamos aquí con el esquema de una red neuronal multicapa. El concepto de multicapa simplemente va a hacer referencia a que vamos a tener varios perceptrones anidados unos dentro de otros para generar un aprendizaje más profundo. Si tenemos una sola capa de entrada con una sola capa oculta y una sola capa de salida, vamos a decir que es una red neuronal superficial. Cuando tenemos más de una capa oculta, vamos a decir que es profunda, que esto se asociaría al concepto de deep learning o aprendizaje profundo. En este caso, vamos a tener varias entradas. Estas entradas son datos exteriores a la red neuronal artificial. ¿Esto qué quiere decir? Que estos datos de entrada bien pueden ser un diccionario, hablando en conceptos de lenguaje de programación. Puede ser, por ejemplo, un archivo que sirva como base de datos, por ejemplo, un Excel o un bloc de notas. O también podría ser un input o una entrada digitada por un usuario en una interfaz gráfica. Luego, entonces, empiezan estas capas ocultas. ¿Por qué se llaman ocultas? Porque estas no se ven para el usuario. Ellas son las que van a tener los algoritmos para transformar o no la información. Es decir, vamos a tener las funciones de activación hilos umbrales. A veces se puede agregar un valor adicional que es el de sesgo, que es como para pulir un poco más el manejo de esos datos. Luego vamos a tener la salida. Esa salida puede ser cualquier situación, cualquier evento que tenga que ver con una interfaz. O sea, la salida puede ser la generación de un texto, puede ser la generación de una imagen, puede ser una operación matemática, etcétera. ¿Cómo funcionan entonces estas redes neuronales? Primero, se utiliza un corpus, que ese corpus es una base de datos de entrenamiento. ¿Para qué se necesita que se entrenen las redes neuronales? Se necesita que hagan varias iteraciones sobre esos datos para encontrar patrones no supervisados. Es decir, que no dependen de que un humano esté ahí encima mirando cómo es que se está procesando eso. El humano lo que determina es el porcentaje de accuracy o de exactitud a la salida. ¿Qué tan precisos son esos resultados? Entonces, lo que vamos a hacer es procesar todos esos arrays con unos algoritmos para generar una salida. Vámonos ahora sí a Python y voy a darte un ejemplo de red neuronal multicapa utilizando la librería TensorFlow para Python. En esta red neuronal multicapa que te voy a presentar, vamos a darle un uso. ¿Cuál va a ser el uso? Esta red neuronal está entrenada para que cuando tú en una imagen, digamos en un papel o lo que sea, escribas a mano un número, la red neuronal lo va a digitalizar. Diciéndote, por ejemplo, esto que dibujaste es un 5, esto que dibujaste es un 0, es un 6, es un 1. Es decir, es una red neuronal que va a identificar acorde a los pixeles a qué número corresponde una imagen. Entonces, tú podrías dibujar eso en un papel, tomarle una foto y pasárselo a este algoritmo. Voy a explicarlo rápidamente con lo que acabo de presentar. Primer paso, importar las librerías necesarias. Vamos a traer TensorFlow, vamos a traer varias de sus funciones que quedan dentro de esta librería. Vamos a traer NumPy, que esta librería es muy utilizada para trabajar con arreglos, con constructores. Y vamos a traer Matplotlib, que es para graficar. Acá aparecen unos errores, pero en este caso son falsos negativos, puesto que debe depender de la interfaz del ID que estoy utilizando, que es PyCharm, porque yo ya probé este código y funciona perfecto. ¿Cómo funciona este código? Primero se va a cargar el conjunto de datos MNIST. Este es un conjunto de datos que ya viene predefinido, ya se diseñó, que va a servir para entrenar en este uso de los pixeles y detección de imagen a la inteligencia artificial. Luego se normalizan las imágenes. ¿Qué es normalizar las imágenes? Es como un proceso que se llama, por ejemplo, en lo que son imágenes médicas diagnósticas, todo el threshold o la umbralización. Y es que esa normalización es para que primero todas las imágenes tengan las mismas características para ser analizadas que correspondan a una cuadrícula y fuera de eso que lo trabajemos como blanco sin él. Luego se define el modelo MLP. Este modelo va a ser la red neuronal multicapa que nos va a servir para analizar esto. Entonces vamos a tener por este lado la capa de entrada que aplanará todas las imágenes a una cuadrícula de 28 por 28 píxeles. Aquí dice de 784 elementos. Luego vamos a tener la capa oculta, que esta es la que va a contener la función de activación para que diga si es o no es. O sea, acuérdate que en las redes neuronales vamos a tener algoritmos de clasificación para decir esto pertenece a este conjunto o a este otro conjunto o a este otro conjunto y vamos a tener los de regresión que ya es para predecir números específicamente, una salida matemática. Finalmente vamos a tener la capa de salida con 10 neuronas, una para cada dígito. Es decir, la capa de salida va a ser, por ejemplo, esto es un número 0, un número 1 y de ahí hasta el 9. Luego lo que se hace es compilar el modelo. Compilar el modelo es ejecutarlo y aquí le vamos a agregar una métrica que era la que yo te decía de exactitud, de la accuracy, para determinar falsos positivos y negativos. Recuerda que cuando trabajamos con Machine Learning, sea el algoritmo que sea incluyendo las redes neuronales artificiales, hay una métrica que es importante y es determinar qué tan preciso es el modelo, o sea, qué tanto está clasificándome correctamente esas entradas para generar esas salidas. Ese accuracy es un porcentaje. A veces se utilizan también las denominadas matrices de confusión, que en este caso no las vamos a utilizar. Luego empezamos a entrenar el modelo. En ese entrenamiento entonces tenemos un entrenamiento X, un entrenamiento Y, ahí como una caracterización y separación de los datos y vamos a utilizar cinco epochs o épocas. Esas épocas son las iteraciones. La idea es que es bueno iterar cada modelo en su entrenamiento varias veces para que se logren mejores resultados. ¿Por qué? Porque las redes neuronales trabajan de dos maneras. Primero hay un algoritmo tipo forward que lo que hace es coger las entradas, transformarlas en salidas. Pero después también hay una realimentación, hay un movimiento backward, que es retrospectivo, que lo que hace es ir puliendo los errores. Entonces, ¿qué es pulir los errores? Ir mejorando las ponderaciones de esos pesos para que las salidas sean más precisas acorde a las funciones de activación. Luego entonces se evalúa el modelo ya con el conjunto de datos de prueba, que son los que teníamos de más arriba, que pues es una biblioteca de datos que ya ha sido probada, testeada. Digamos que yo lo único que hice fue traer. Luego se van a hacer predicciones testeando cinco elementos de esa matriz como para determinar a ver si nos está clasificando bien. Es como un conjunto, una muestra de prueba. Luego vamos a mostrar las predicciones en consola. Entonces, esta parte es utilizando NumPy. Vamos a mirar cuáles serían los datos predichos y los datos esperados. Los predichos son los que el algoritmo está mirando la imagen para determinar cuál es y el otro ya es el dato real con el que se coteja. Finalmente, vamos a mostrar las imágenes que sirvieron de prueba para generar, digamos, esas predicciones. Corremos el modelo con Play y vamos a mirar en la ejecución que nos sale. Lo primero es que aquí está haciendo las iteraciones, está cargando el modelo de tensorflow. Eso quiere decir que va a tardar un poquito, ya empezó a correr. Entonces, aquí está iterando los epochs. Tenemos un conjunto de 1875 datos donde aproximadamente se demora de a 5 o 6 segundos y obtenemos un accuracy por encima del 90%. Generalmente, nunca se alcanza al 100% porque eso podría equivaler a un modelo sobreajustado que impediría de manera correcta a la inteligencia artificial mirar casos que no estén en los datos de entrenamiento. Entonces, aquí ya tenemos la salida. Decimos, la precisión en el conjunto de datos de prueba, o sea, ya todas las 5 epochs me da un 0,97. Eso quiere decir que el modelo es muy preciso. Aparece para la imagen 1, la etiqueta verdadera era 7 y lo que predijo la inteligencia artificial fue 7. 2, 2, 1, 1, 0, 0 y 4, 4. Eso quiere decir que en todos los 5 casos predijo correctamente. Ahora vamos a mirar si es cierto con las imágenes. Vamos a hacer ahora la prueba humana. El primero es un 7. Esta sería la primera imagen que corresponde al 7 que detectó. El segundo es un 2. Ahí está, lo detectó. El tercero es un 1. Ahí está, lo detectó. El cuarto es un 0. Lo detectó muy bien y el quinto es un 4. Eso quiere decir que ya corrimos el algoritmo exitosamente. Espero esta explicación haya sido muy efectiva para mejorar tu conocimiento en redes neuronales artificiales perceptrón multicapa.